Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Pues estaremos hablando de Indes ya que presento un aviso a la Fiscalía contra Hugo Carrillo y el Comité Ejecutivo de la FedFood. Dos técnicos salvadoreños viajarán a España para capacitarse con el Athletic de Madrid y el Sevilla. Alex Roldán va por la final de la Coca Champions. Si quieres enterarte dónde y cuándo ver este partido, quédate hasta el final de este video. Selección Femina Sub-17 busca boleto a semifinales. También acá más detalles sobre cómo llega la selección y por supuesto por dónde ver este partido. Nuevo legionario, estamos hablando de un joven portero que tiene raíces salvadoreñas peruanas y también estadounidenses. Que de hecho la selección de Estados Unidos ya lo invitó a un campamento de reconocimiento y también desde Perú lo siguen muy de cerca. Así que muy penales también a este nuevo jugador. Y revisando algunas declaraciones que ha brindado Eric Cavalceta en una entrevista otorgada al medio digital El Gráfico. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerlo más a ver en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Indes, Yamil Bukele, presentó ayer por la tarde avisos a la Fiscalía General de la República sobre la presunta comisión de delitos por parte de miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Salubreña, es decir, de la FEDFUD. Esto lo anunció mediante sus cuentas oficiales de Twitter. En la publicación en sus redes oficiales, tanto de Yamil Bukele como de Indes, adjuntaron fotografías de la reunión que sustituyeron con el fiscal general Rodolfo Delegado. No se dio más detalles de qué tipo de delitos se trata, pero bueno, ya tuvo la reunión con el fiscal. Y la visita del presidente Lindes Bukele a la Fiscalía General de la República, recordemos que será todo en medio de este marco o este panorama de las diferencias de ambas instituciones por tema de homologación de estatutos de la FEDFUD. Y seguimos en otras novedades porque dos técnicos salubreños viajarán a España para capacitarse con Athletic de Madrid y Sevilla. Banco Agrícola y FESA auspiciarán para que dos de tres salubreños realicen una capacitación en España con el Club Atlético de Madrid Campeón de la Liga 2021 y el Sevilla Fútbol Club Multicampeón de la UEFA Europa League. Los técnicos seleccionados mediante una rifa fueron Carlos Romero, director técnico de Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima y Jorge Molina, director técnico de Cangrejera FC. Como suplentes resultaron Lionel Batres, DT de Santa Tecla FC y Carlos Gabriel Sorto, DT de la Escuela Fútbol Fair Play. Alex Roldán va por la final de la Coca-Champion. El Seattle Sonder y Pumas se enfrentarán el día de hoy, miércoles 4 de mayo, por la vuelta de la final de la Coca-Champion. El empate en la ida dejó el panorama abierto para el último duelo. Recordemos que Alex Roldán es de los jugadores que más ha destacado por su equipo en esta competición. Les tenemos muy atentos y apoyando y esperemos que se alce con el título. Acá les dejaremos un informe completo donde y por qué canal ver el partido. Dentro de El Salvador lo podrán ver por ESPN, Fox Sport y la aplicación de Star Plus. Si están en Estados Unidos lo van a poder observar por Univision, Fox Sport, TUDN Deportes y Unimax. Y ahora pasaremos a hablar de la selección femenina Sub-17 que busca su boleto para la semifinal. La selección disputará el día de hoy ante Puerto Rico el pase a la semifinal. El partido será a las 5 p.m. hora de El Salvador en Santo Domingo. La selección femenina está firmando una participación histórica en esta tercera incursión en el certamen. Líderó el grupo H tras vencer 6 tantos a 0 a Guatemala, 2 a 0 a Haití y 3 a 0 a Cuba. Firmando no solo un puntaje ideal sino que también una valla invicta. En octavos la selecta le propinó una goleada de 10 tantos a 0 a San Cristóbal y Nevis. Así es como llega la selecta para este partido. Y por su parte Puerto Rico a la selección que estaremos enfrentando también está firmando una actuación histórica para ellas. Sin embargo su camino no estuvo lleno de rosas. Fueron terceras del grupo G ya que cayeron derrotados por 4 tantos a 1 ante Costa Rica. Goliadas por 3 a 0 ante Estados Unidos y lograron vencer a Granada por 4 a 0. Y de esta manera ingresar en la tercera posición, avanzar octavos. Y una vez allí derrotaron sí a Panamá por 2 tantos a 0 que había sido segunda en su zona. Así que también es una selección que no le fue tan bien el grupo pero ha venido levantando cabeza en sus últimos partidos. Y pues bueno está en esta fase importantísima tras ganarle a Panamá. El compromiso lo podrán ver en vivo y en directo mediante el canal oficial de CONCACAF en YouTube. Como también lo pueden ver en Facebook. Si por algún motivo este pone restricciones debido a algunos países. Pues ustedes lo pueden ver bajándose un VPN para poder observar el partido. Ya saben entran a YouTube y ponen un tutorial acerca de VPNs. Y luego ya podrán ver el partido sin mayor problema. Y ahora sí procedemos a hablar de un nuevo legionario. Y estamos hablando de Hasson Molina Kishpe de 13 años, categoría 2008. Mide 1.80, es portero, es de padre salvareño y de madre peruana. Nacido en Estados Unidos. Por un momento se mantendrá con el Menazas United Elite hasta el final de su contrato. El cual termina en julio y luego estará disponible para su nuevo equipo. El Desunited categoría Sud-15. Recientemente fue invitado a participar en uno de los campamentos de reconocimiento organizados por Estados Unidos. Incluso desde Perú le siguen la pista a dicho jugador. Esta información la sacamos en colaboración con Legionarius-SLV. Y ahora sí procedemos a hablar de Erika Balceta. Ya que brindó una interesante entrevista al medio digital El Gráfico. Y le consultaban en el gráfico, ¿qué trámites te hacen falta para poder ser convocable para El Salvador? Y respondí a lo siguiente. He tenido contacto también con Diego Enríquez por los documentos. Para poder sacar el pasaporte salvareño. Me han invitado a agilizar los documentos, el acta de nacimiento de mi abuela. Ellos ya adquirieron y estamos a la espera de conocer cuál es el siguiente paso con Diego Enríquez. Comentaba, recordemos que es el tema del acta de nacimiento de la abuela. Era uno de los trámites más complicados, pero para parecer este ya ha fluido. Así lo que viene será ya más rápido y pronto el jugador podrá tener el pasaporte de lo que él mencionaba en esta entrevista. Y seguían las preguntas. Y la siguiente era, ¿qué impresión te dejó el último año de la selección de El Salvador? ¿Y qué tan lejos crees que pueda llegar este equipo o esta selección? Respondía Cabalceta. Yo siento que El Salvador tiene una buena idea de juego. Lo hablé con Cristian Martínez y me dice que el técnico tiene una buena modalidad de juego. Que es una selección que no juega al error. La idea me parece excelente de jugarle de tú a tú a cualquier selección, comentaba. Luego le preguntaban, contigo serían tres los jugadores de Costa Rica que están en el radar del profe Pérez. Eso también ayuda, le preguntaban y él respondía. Obviamente sí, tener compañeros no solo de equipo, sino de país. Con Cristian jugamos siempre juntos en la zona defensiva y el otro no lo conozco. Pero si llegamos a tener la oportunidad, genial. He preguntado a Cristian sobre los otros jugadores y me dice que son buenas personas que quieren progresar y sacar a El Salvador adelante. De tener una unión de grupo y a eso me uno. Yo comentaba pues Erika Balceta. Y sin más, yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.